¡Hola! Me llamo Doña. Vamos a hacer una cata de río. Tenemos tachillina, tenemos témpera, tenemos pincel, un paro de tucho, tenemos cayuda y tenemos un cerdo de colchivado. Con nuestro adiós, vamos a pintar la cata de río en el secundario. ¡Hace un poco! ¡Auda! ¡Mamá pintar! ¡Eto un bello! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.